¿Le mentiste sobre tu edad? Sí, le dije que tenía 21. Si le decía la verdad, jamás hubiese salido conmigo. ¿Qué hizo cuando supo la verdad? Bueno, lo lógico. Me pidió que me alejara. El problema es que no hay manera en que puede arrancármela de adentro. Ahora entiendo lo que pasó con Oliver hoy. Por eso casi te matan por salvarla. Oliver sabía algo, ¿verdad? Por eso amenazaba a todo el mundo con decir... Sí, así es. No se escuchó hablando. Mauricio. Ay, qué angustia. Si Oliver abre la boca y le cuento... No lo va a hacer. De Oliver me voy a encargar yo. Por ahora lo único que importa es sacarme a Miranda de la cabeza. Pero no sé por dónde empezar. Bueno. Ya me contaste lo que sientes tú. Pero aún no me cuentas lo que siente ella. ¿Te ha correspondido? ¿Se han besado? ¿Han hecho el amor? No sé por qué cruzaste mi camino Una sorpresa nos tenía el destino Sé delincuentes por amor ¿Así está bien? ¿Cómo? El aire que... Sí, así está bien Cerrar los ojos fue soñar despiertos Como dos polos eran nuestros cuerpos Unidos por la pasión Por la pasión Guardo en secreto todo sentimiento Pero el silencio a veces tiene un precio Perdón, perdón. Lo que pasa es que sí me hace sentir muy incómoda. Mira, Nala La verdad que está pasando, ¿eh? Porque Tus señales como que sí me tienen muy confundido Primero me evades Luego me plantas este beso que... Y ahora me estás esquivando otra vez La verdad, ese tipo de juegos yo los prefiero en la cancha Loca Sí, yo sé Yo sé y tienes razón Ese beso fue como de arranque Yo normalmente soy mucho más lenta Mucho más lenta Pero no, o sea... No es que no me gustan estos arranques Al contrario, me encantan Eres una mujer muy inteligente Interesante Y me encantaría irte Descubriendo si me dejas Sí, a mí tú también me caes muy bien Y eres... Eres un tipazo y... Pues... Sí, te entiendo Te gusta irme descubriendo A un tiempo Despacio, poco a poco Y está bien En serio Te lo respeto ¿Sabes? Yo respeto las señales de tránsito, ¿no? Voy a la velocidad que me dicen Nada más espero que no me pongan un stop ¿Tuviste sexo con la profesora Cruz? Ay Sí lo hicieron Ya estuviste con ella Espera un segundo, Sofie, sí Déjame hablar Fue solamente una vez Ay La primera y la única Y fue muy especial para los dos Ay, Mauricio Pero ella es mayor de edad Y tú eres menor Ay, ya, Sofie No te pongas igual que Miranda ¿Qué importan las edades? Si mamá se entera Se muere Pero antes llama a la policía Lo que hizo Miranda en este país es un crimen ¿Y acaso tú le ves cara de asesina? Si estar enamorado es un delito Entonces yo soy un criminal Nadie te va a juzgar a ti porque tienes 17 años Ay, por Dios, Mauricio Esa noticia siempre sale en la tele A Miranda le va a caer la ley No, claro que no El culpable de todo fui yo Yo fui el que le mentí Y ella me creyó Y después de ahí Pasamos la noche más inolvidable de toda mi vida, Sofie Te lo juro Yo nunca había sentido una conexión así con nadie Me transportó Y la abrazaba Y la seguía abrazando Tenía ganas de besarla por horas De protegerla para siempre, Sofie Yo a ella le hice el amor Mis Miranda ¿Todavía te corresponde? Bueno Desde que se enteró que era su alumno Y sobre todo menor de edad Lo que ha hecho es rechazarme Pero yo estoy seguro que ella siente algo por mí Bueno Eso era lo que pensaba hasta ahora Sofie Esto que estoy viviendo es un infierno Oh my God You're in love Con razón cortaste con Elizabeth Y a ti no te puedo mentir Hermanito ¿Y qué pasó hoy? ¿Por qué esa cara? Bueno Cosas Inseguridades ¿Sabes? Siento que estoy perdiendo el control Y yo no soy así Me estoy volviendo loco, Sofie No te reconozco, Mau Pero aunque cueste Y aunque duela Yo voy a enfrentar esto No me importa lo que quiera el destino Pero no me pienso arrepentir De no haber hecho lo que Era de verdad correcto Mauricio Mauricio